Con el propósito de evitar enfermedades gastrointestinales y que la gente adquiera una cultura diferente con el cuidado de su salud, pero sobre todo con el apoyo de las autoridades municipales, Orfa Urania Casarrubias Martínez, técnico clasificado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero, impartió un importante curso donde mostró la manera correcta de cómo verter los líquidos o pastillas para clorar el agua, explicó que primero se va a trabajar con los responsables o encargados de los sistemas de agua potable para capacitarlos en la correcta aplicación de estos químicos y después de mes y medio puedan solicitar más material de cloración. Ahorita le tocó al municipio de Tecpan llevar a cabo esta capacitación y entrega de los reactivos para la cloración del agua ante una preocupación del presidente municipal para mantener a todos sus sistemas, a todas sus localidades que tienen sistema de agua con agua limpia, como su nombre lo indica. Esto es para prevenir enfermedades diarreicas y pues es más vale prevenir a lamentar, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a atender las localidades que se encuentran en lo que es la ribera de la carretera porque es más población, pero se atenderán todas las de como el Edén, Platanillo, Moreno. Ahorita se atenderá Santa Rosa, Papanoa, El Cobano, Los San Luises, hasta Tetitlán. Y traemos el reactivo suficiente para entregarlo y capacitar al personal que se encuentre al frente de estos sistemas. Y se les entrega cloro líquido o cloro en pastillas, que es el reactivo que se utiliza para eliminar cualquier bacteria que se encuentre en el agua y que pueda causar daño a la población. ¿Quiere decir que van a estar en varios días aquí? De hecho, ahora y mañana. Nosotros visitamos a lo que es los encargados del agua o ya sea el comisario, vamos al tanque, vemos la capacidad que tiene, hay algunos que cuentan con equipos de cloración. Estos equipos de cloración, ya sea eléctrico o rústico, son los que utilizan el cloro líquido y llevamos cloro líquido para entregarles y poner a funcionar estos equipos y que empiecen a desinfectar el agua. Los que no cuentan con este tipo de equipos, lo hacemos de manera rústica en los tanques y se aplica el hipoclorito de calcio, que son las pastillas. Y de acuerdo a la cantidad de almacenamiento, ya sea 20 mil litros, 40 mil litros, es la cantidad de pastilla que se aplica diariamente para que se esté clorando todos los días. ¿Con esto va a ser suficiente para que salga el agua? Así es, sí, de la mejor, limpia completamente. Y hay una manera de verificarlo que es tomando la muestra con un comparador de cloro, que también en algunas localidades existe y si no tienen la pastillita con la que reacciona, nosotros llevamos también y también les entregamos para esto. Aquí lo que es la cabecera de Tecpan utiliza lo que es el clorogás, que es más sofisticado, porque son tuberías muy gruesas y este cloro viene al 99% de efectividad, entonces clora mucho mejor. ¿En cuanto al material, cómo se va a estar dotando? Esto es de acuerdo a la cantidad, ahorita se les entrega una cantidad suficiente para un mes, mes y medio y ya posteriormente se vuelve a venir a dejar y se les entrega otra vez. Pero si nosotros no tenemos la capacidad para ir, de hecho ya se les deja dicho. Pueden pasar a la cabecera a recoger, aquí ellos han venido a traerlo y se les deja el material aquí en la cabecera y van a tener material para que estén dando, pero nosotros vamos a estar viniendo un mes y medio o dos meses para traer dotaciones que puedan estar disponibles para que siempre estén clorando. Pues invitamos a todos los encargados, comisarios que acaten ahora sí la capacitación, estén muy dependientes a la población, decirles que el presidente municipal, licenciado Jesús de Loya, está preocupado y ocupado sobre todo por tener a toda la ciudadanía con agua limpia. Comentarles de manera, en el mes de marzo salimos a un 100% de agua limpia, esto lo hace la jurisdicción sanitaria. En el mes de abril salimos con una observación, con recomendación, en un 85% en agua limpia, pero esto es por las diferentes fugas que hay en el sistema, lo cual el director del agua potable pues ha estado muy atento y atendiendo todas estas situaciones para que ahorita en mayo pues volvamos a salir al 100% en agua limpia. Decirle que en Costa Grande el único que salió en este mes de abril fue Siguatanejo a un 100%. Nosotros como TECPAN siempre hemos estado en Costa Grande, avantes, bueno más bien al frente de esta acloración de agua limpia y esto es por la preocupación que el presidente tiene y por ello es que está aquí personal de Capacet capacitando a los diferentes encargados de los sistemas en las comunidades. Yo invito a la población que siempre estén pues puntuales también a invitarlos con su pago para que pues todo esto sea posible ¿no? De tener estas capacitaciones, el material siempre en tiempo y forma. Con imágenes de Francisco Hernández informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.